charlas de la noche palabras con imagen el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista francisco durán rosillo frank durán rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga maría celeste raras para invitarlos a que se suscriban a mi canal de youtube maría celeste raras tal como mi nombre donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes las pueden encontrar en mi canal de youtube así que los espero y se suscriben gratis ya era de esperarse básicamente al hunter biden lo que le faltaba era que lo exhibieran públicamente y lo hizo la televisión oficial rusa precisamente con el afán de darle un dolor de cabeza al presidente de los eeuu como exhibiendo el vídeo que van a ver a continuación es obvio que joe biden va a perder muchos votantes apenas hace unos unas semanas le informaba yo de cómo hunter biden hizo hasta una fiesta para celebrar que había pagado sus impuestos y que ya estaba libre de culpa y si se fijan siempre se aparece con el presidente biden para acá y para allá y haciendo esto y haciendo lo otro pues el presidente biden está en campaña y trata de justificar a su hijo diciendo que él no tuvo nada que hacer ahora el kremlin ha dado a entender en la unión europea que tiene pruebas de que en todos todos estos negocios o contubernios de honda biden con él la pasada administración del gobierno de ucrania con china con rusia etcétera incluso se menciona méxico en la investigación y la kgb dice que hay suficiente evidencia para dar a conocer que el ex vicepresidente de los eeuu sabía de estos negocios de su hijo y que no se descarta que hasta el expresidente obama también pudo haber tenido de una manera indirecta cierta asociación con todo este movimiento de millones de dólares lavado de dinero no pagó impuestos hasta después y las investigaciones siguen pero a marcha forzada porque ya el camino democrático de las campañas joe biden lo tiene encima y tiene encima muchos problemas el incendio en hawai incendios en california la inflación una serie de cosas que honestamente yo no creo que la que no se descarta asociación con todo este gobierno de los eeuu y un donald trump que no se deja encarcelar que trae el mejor equipo de abogados que existe en los eeuu y que hasta este momento no le han podido comprobar nada donald trump es acusado aquí allá en todas partes pero no ha habido evidencia vamos a ver qué dicen los jurados de lloria si si es inocente o culpable pero aunque sea culpable no es un delito mayor porque ya se analizaron las grabaciones y el presidente no le está exigiendo ni le está diciendo al secretario de estado que cambie el resultado le está diciendo que cheque o que podría haber pasado la moneda está en el aire la moneda está en el aire pero rusia y es vladimir putin molesto por toda la ayuda que le da ucrania sabe putin sabe que una campaña mediática es más poderosa que una bomba atómica en el mundo contemporáneo una historia bien narrada con evidencias con pruebas es tan contundente que tristemente no creo que después de esto joe biden se levante o pueda seguir en su campaña pues ya están saliendo varias auditorías en las comisiones del senado que siguen investigando a joe biden y también por otra parte siguen investigando a marcha forzada a donald trump pero ya expertos dicen que donald trump ya si fuera la elección hoy la ganaría la primaria contra cualquiera de todos los contrincantes nikki hayley la jefa del departamento de estado el mismo gobernador chris christi que se le volteó completamente a donald trump el mismo ex vicepresidente mike pence se le volteó y tiene un 4% de apoyo en el electorado o sea el único que tiene más o menos cierta relevancia en apoyo electoral es el gobernador de la florida disantis disantis pero después de ahí nadie y si fuera la primaria hoy trump los derrotaría con un 35% de ventaja a cada uno y si la elección de noviembre fuera hoy trump derrotaría de calle a joe biden y posiblemente sería una elección también muy interesante si entra de relevo el gobernador de california o sea todo esto está entre los estudios de los expertos los análisis y yo siento que este video de unos minutos va a acabar de hundir a joe biden véanlo y mándenme sus comentarios no tengo nada contra el presidente biden pero la verdad es que su hijo cometió tremendos errores embarazó a la novia no pagó el child support afortunadamente estaba de presidente donald trump y alguien se dio cuenta de ese detalle y donald trump hizo que hunter biden pagara el child support y se responsabilizara de todo con la chica se vienen momentos muy difíciles demasiado difíciles y esta elección va a influir en el todo la sucesión presidencial en méxico porque si vladimir putin mandó poner en la televisión oficial este video es porque la CIA también ya encontró toda la evidencia de como andrés manuel lópez obrador le está abriendo terrenos en sonora a rusia y a china para la instalación de misiles y fábricas de armas también como andrés manuel lópez obrador así como en nicaragua lo presentamos hace algunos meses donó un terreno que confiscó para que rusia ponga una base de entrenamiento para francotiradores y mercenarios ya en méxico intolerable inadmisible yo pienso que ya no voy a mencionar el nombre del dictador lo voy a llamar dictador asesino y creo que así le debemos de llamar a todos los mexicanos de ahora en adelante porque para andarse juntando con esas fichitas como vladimir putin y el dictador de china jing peng es porque de plano lópez obrador quiere acabar con el temec y eso está ya en el reporte de inteligencia del presidente biden y lópez obrador va a terminar si acaso llega a concluir el sexenio que lo dudo de una manera desastrosa la relación méxico estados unidos la va acabar de arruinar si de por sí ya con amenazas y todo ya estaba la situación bastante capseosa y maliciosamente viciada con lo que está haciendo y que descubrieron las agencias de inteligencia de la CIA y la Mossad esto se pone muy riesgoso y les aviso en cualquier momento Estados Unidos reduce al mínimo la emisión de visas para ciudadanos mexicanos si tiene que renovar su visa apresúrese porque lo que está haciendo López Obrador está acabando de arruinar toda esta gran relación bilateral resultado de trabajo de años de muchos expresidentes buenos legisladores empresarios no este hombre quiere que todo acabe para entregar el país a Rusia y a China tristemente esto va a pesar el día que menos nos lo esperemos con el factor sorpresa que es lo que le encanta usar a Vladimir Putin así como invadió Ucrania así van a llegar a invadir México y mexicanos me duele pero olvídense de que va a haber alguna posibilidad de salvar a México porque aunque se legisle y se hable de que los van a parar los libros de texto van a parar el comunismo perdónenme quién va a parar los misiles rusos y chinos quién está parando la llegada de militares que ya se los presenté hace dos o tres meses a México y Estados Unidos nadie lo ha estado deteniendo y Joe Biden como se los he comentado en muchos programas está más preocupado por cuidar la buena imagen de su hijo y tratar de reelegirse pero este video acabó con la carrera política de más de 44 años de Joe Biden como también China y Rusia no van a ayudar a México y van a ayudar a acabar con la presencia de Morena porque cuando lleguen los chinos y los rusos a operar en México van a sacar al idiota de López por el excusado y a todos los imbéciles de Morena los van a tirar a la basura si no es que los asesinan porque con China y Rusia yo que he tenido la oportunidad como periodista de investigar temas de guerrillas estar en varias guerras hablar con gente de inteligencia de muchas agencias cuidado López Obrador te metiste en las patas de los caballos con esa gente no juegas esa gente no son los imbéciles que te oyen en la mañanera y que te la celebran por más que te rías de los mexicanos chinos y rusos te van a hacer como te dice la gente en México a ti y a tu familia y el andy pendejo hijo tuyo que es un imbécil que no sirve para nada es idiota lo van a encontrar arcado si entran ya los rusos y chinos a México se van a acordar de mí buenas noches buenos días nos vemos y nos escuchamos mañana vean el video con el video con el video Gracias a todos ustedes su amiga María Celeste Arrara para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arrara, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Gracias.